www.cortedirectopatagonia.blogspot.com Mi nombre es Rubén Gómez, vengo de descargar de acá de madera, descargué de acá en un galpón y bueno, ahora voy bajando para allá, al lado de Médano para cargar cebolla para el norte ¿Y ahí cómo lo complica esto? ¿Piquete en todos lados, no? Sí, qué sé yo, no sé, es lo que reclama la gente esta, pero hay que ponerse en el lugar de ellos también, viste ¿Está de acuerdo con los cortes de sábito? Sí, qué sé yo, muy de acuerdo no estamos, viste, porque esto, pero, ¿qué va a ser? Y ya venimos acostumbrados el año pasado, con el otro tema del campo, el año pasado también la penamos, pero bueno Paciencia Hay que tener paciencia, no queda otra ¿Con qué te encontraste en estos días? ¿Con qué me encontré? Con que están haciendo un piquete, cada 4 o 5 kilómetros paramos y tenemos que estar esperando que levanten un piquete Nos complica bastante, ¿no? Y yo creo que esta no es la solución, que la solución tendrías que presentarla donde corresponde, no arriba de una ruta Vos tengo un horario, tengo que transportar mi carga y no puedo ¿Qué te dice a vos el patrón o la gente que te contrata? No, 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 no porque estamos todos dependiendo de estos cortes, no es que nos presionan para llegar Pero yo me veo incrementado en que estoy perdiendo plata, sí, yo pierdo guita, loco, sí Hace 4 días como la misma tarde por piquete, viejo, mirá Lo lógico es que se vayan a... yo no estoy en contra de que se quejen, ¿entendés? O que expresen las ideas que tienen, pero no acá, no arriba de una ruta Que vayan a un municipio, loco, que lo planteen donde tienen que plantearlo ¿Yo por qué tengo que pagar las consecuencias de ellos? Yo no soy de acá, por ejemplo, ¿entendés? Pasa por eso, ¿viste? Yo no estoy en contra de que se manifieste Esta es una ruta nacional, ¿el Estado Nacional sería responsable de garantizar la circulación? Y supuestamente, supuestamente el Estado tiene que garantizarme que yo pueda circular libremente No me lo está garantizando ¿Por qué no lo hacen? Y no sé, me parece que de una me están privando la libertad de circulación, ya de movida Y no me parece justo, ya te vuelvo a repetir Yo para mí, lo lógico es que lo planteen donde lo tienen que plantear, no arriba de una ruta Entiendo que pueden estar enojados porque no los sueldos, por lo que sea Pero no acá arriba En todo caso, reclamar el costado Reclamar el costado donde corresponda, loco, cuando hay una intendencia, no sé, al gobernador Que alguien se ocupe, yo no estoy en contra de esto, te vuelvo a repetir Alguien se tiene que ocupar de esta gente Pero me parece que no es el lugar para que se manifieste Está bien, ¿tuviste algún problema en los piquetes? No, ninguno, ninguno, no, ninguno No, bien, no, 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 ni un tipo de problema Paciencia y hay que tener paciencia, no te queda otra Me parece, qué sé yo, cada uno reclama a lo suyo Me parece mal que yo no pueda llegar a mi casa Porque tardo el doble de lo que me... En vez de tardar un día, tardo tres para llegar a mi casa Y yo no tengo la culpa de todo lo que está pasando ¿Vos transitás siempre por los 22? No, no siempre, a veces viajo al norte Está bien, ¿con cuántos piquetes te encontraste hoy? Me encontré hoy con cuatro y ayer con dos ¿Esto implica pérdida de tiempo? Pérdida de tiempo, plata, cansancio, bueno, todo lo que genera esto ¿Y no se pueden hacer otros viajes? Y no puedo hacer otros viajes, obvio Por ejemplo, hace un rato hablé con un policía y me dijo ¿Por qué no pasa con los camiones por arriba? Digo, la verdad, ¿y por qué ustedes no desalojan esto? Sí Cada uno está en lo suyo, la verdad que... ¿Vos te encontrás con este Panamá en muchas rutas argentinas? Sí, sí, muchas rutas, casi todas En casi todas, viajando al norte también Está bien, y los reclamos de los más variados Los reclamos de todos los chacareros, maestros del campo, de todos lados Siempre pagan los camioneros Siempre pagan los camioneros Bueno, muchas gracias Suerte Igual